Música Hey buenas a todos aquí gusano chede y aquí tenemos un poco de survival apocalipsis now un juego de supervivencia de el estudio tv gamer es un jueguito que vi ahí ahora mismo y digo coño lo vi bastante bien de precio lo vi con bastantes, con bastantes como se llama, bastantes comentarios miré un par de vídeos y me gustó más o menos la mecánica y tal y bueno pues que más que echarle un vistazo y echarle el guante a ver que tal está y bueno ya que estamos con él lo primero decir que los gráficos no me están desagradando están bastante bien ¿sabes? el tema de lo que son los árboles, la nieve cayendo me está gustando el personaje aquí lo tenemos bueno no está muy bien detallado muy tal pero no nos podemos quejar y nada vamos a dar un vistacito esto es un mundo online como sepáis es un mundo online donde hay que construirse hay que conseguir cositas bueno lo típico de la supervivencia y aparte de los zombies está siempre que son más peligrosos que los zombies los cabrones de los personajes de los otros players eso es peor que lo de los zombies y bueno vamos aquí estamos llegando aquí a una casa vamos a ver si encontramos algo un lobo tú corre 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 esto es la suerte del principiante voy me encuentro un lobo ya me pego un truchazo y y viene a por mí y no tengo nada para poder joder a ver si conseguimos aquí algún arma o algo que me pueda ayudar eh my friend lucky lucky vale cómete la era vale ya no hay nada como podemos ver no hemos encontrado un player el pobre no tiene nada igual que yo entonces por eso hemos escapado porque si hubiera tenido algo me hubiera reventado seguro la cabeza vale perfecto ya tenemos aquí oh el auténtico lucky lucky negro mi hermano el no se dio cuenta de que estaba esto aquí seguro que es que ni miro vale y seguramente que a lo mejor en este cobertizo vale aquí ya el hombre estuvo mirando y no encontró nada vamos a seguir buscando por aquí vamos a buscar en esto oh vamos a ver donde esta toma cabron perro chungo muy buena toma vale cojo nudo ahora si chavales el tío por lo que veo seguramente que no miro bien porque como podéis ver he encontrado ropa y he encontrado martillo aquí tengo carne ratmeo vale habrá que cocinarla seguro no me la voy a comer así porque yo creo que comérmela así va a ser mi muerte súbita y bueno vamos a buscar ahora si lo encontramos le vamos a dar un par de truchazos al chavalote vale estoy sangrando necesitaría lo que es necesitaría vendas o algo para poder a ver para poder como se llama curarme las heridas vale aquí no hay nada vale perfecto tampoco por aquí esto a ver aquí lo abrimos ya vale ok vamos a seguir vamos a seguir el camino a ver si encontramos algunas vendas que nos estamos desangrando vamos a seguir aquí dice que atamos a 500 metros y a atamimo también por aquí vale y esto que coño es ponen esto aquí creo que para que no pasen se te podrá hacer algún vehículo seguro porque no lo entiendo vamos a seguir el camino que nos llevará a algún sitio bueno vale perfecto aquí tenemos una especie como de de barrera vamos a echar un vistazo por si acaso que haya algo como podéis ver tenemos 35 grados tenemos estamos hace bastante frío tenemos algo de sed algo de hambre y estamos sangrando lo más chungo es algo pasó vale conectando otra vez al servidor se ha caído como podéis tiene un par de fallos pero bueno vale cojo nudo ya volvió a conectar pensaba que nos iba a joder ya la historia aquí con el tema de que se había ido el servidor vale pero volvió a conectar nos conectamos a servidores online eso también está bien como si fueran servidores dedicados algún prototipo no lo podemos elegir pero bueno vamos a ir hasta allá y a ver si encontramos algunas vendas algunas historias porque si no vamos a andar jodidos aquí por lo que veo hay otra creo que también vamos a ver vale con el martillo por ahora mismo todavía con el martillo no podemos cortar la madera habrá que buscar seguramente alguna hacha alguna historia vale por ahí está alguien seguramente le está atacando algo algo al chavalote vale no hay nada él seguramente que el chaval que está perfecto gasolina bastante bien para escapar no hay nada aquí bueno estamos aquí como podéis viendo cogiendo cositas intentando esto no lo puedo coger mirando más o menos como va casi todo porque estamos empezando y no sabemos ni la de la misa a la mitad vale no aquí hay un hueco hay que mirar todos los recovecos porque por lo que veo en cualquier recovequillo hay una historia y va mira vamos a ver estos son cargadores ¿no? un kit de limpieza algo para armas bueno seguramente que las armas con el tiempo se detallarán vale mira aquí vamos a coger esto destornillador vale habían cosas aquí y habíamos pasado desde antes y no nos habíamos ni enterado cartuchos o están respaneando ahora mismo hay bastantes cosas que no nos habíamos dado cuenta y seguramente que habrá cosas que nos hemos dejado atrás vale cartucho otro perfecto y que me suena y que me suena el móvil vale active un load weapon vale vamos a ver si esto perfecto con esto lo removemos con esto es para si queremos a lo mejor cargar tenemos un arma y queremos cargarla y esto para activar activar el arma me parece bien vamos a ir hasta allá digo vi unas cositas aquí pero eran eran puro como se llama puro puro bloque te dan un vistazo los gráficos están bastante bien como podéis ver otra vez lo vuelvo a decir vamos una mochilita wow maldita oh vale con la mochila ahora tenemos más espacio vale tenemos un montón de armas un montón de tal pero pero no tenemos vendas necesitamos vendas yo no sé si otro kit no voy a coger ya tengo un kit de limpieza no voy a coger dos para que vamos a ir hasta aquí tengo hambre estoy triste seco cansado y tengo esto y ahora tengo frío también se me están acumulando las cosas y como la cosa no mejore me parece a mi que voy a estar un poco acojonido la música parece que no pero también me está me está acojonando bastante bien mira aquí esto es una casa más rara que la madre que lo parió vale ahora sí que soy el auténtico una cosa una cosa que estoy viendo que no que no está haciendo es que a medida que tengo más ropa pues me pensaría yo que iba a tener menos frío y tal pero no ahí seguimos teniendo tenemos 34,2 bueno y es un poco raro debería haber y conseguir a ver no hay nada por aquí nada por allá vale seguimos buscando vale esto es una pequeña casa hecha que el que la hizo la hizo con la polla vale vale aquí hay más cositas pero sigue siendo lo mismo balas de se cogen con la E balas de cosas y tal pero si no tengo armas poco voy a hacer vamos a revisar por aquí toda esta zona joder más balas más balas más balas sí en un sitio porque no se consiguen balas y en otro porque tienes balas al putty plane pero después no tienes armas entonces estamos igual vamos a seguir buscando por aquí a ver esto es lo que se trata de un juego de supervivencia que siempre hay que estar ahí dándole mandanga vale tijeras también perfecto hasta equiparnos vamos a ir a las casas de enfrente vale aquí hay un pozo sería bueno poder beber haber puesto pero no vamos a ir a esa casa de ahí y después vamos a mirar hay bastante bastante casas bastantes cosas donde buscar y lotear que me parece bien vale vamos a ver aquí nada parecía que era algo eso que guapo los cajones se abren independientes vale que significa esto que no hay nada todavía no me he encontrado al chaval que me encontré antes por el camino pero bueno tendrá que estar por ahí porque no puede estar muy lejos vamos a mirar a ver que hay por aquí vale por aquí parece que han estado vale me metieron un cartuchazo wey mirad aquí si había un arma el tío se va a hacer el agosto y me va a rechupetear todo no lo me di cuenta de que estaba por ahí pero bueno mejor pues nada chicos aquí está la primera base va a hacer el agosto mira todo lo que tenía pues nada chicos aquí os voy a dejar este primer vídeo unas primeras impresiones más o menos bastante bien como podéis ver aquí me ha matado este cabroncete brutal que seguramente que ya llevaba tiempo en el servidor y ahí está esperando vamos a ver si se carga ahora este que está entrando míralo ahí míralo ahí míralo ahí míralo ahí míralo ahí pam 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 como le revienta toda la puta cabeza al wey el cabrón el hijo puta friendly friendly dice friendly no te van a refer ni reventar la puta cabeza wey pues eso chicos si queréis más pues darle un like si comentar si os gusta si sabéis cómo tengo que hacer el bacalao y nada y nos vemos en el próximo vídeo como siempre chicos hasta luego chao